hola cómo están bienvenidos a un vídeo nuevo es un vídeo más de compras de despensa en esta ocasión como pueden ver son pues más que nada como verduras y son cosas que compro aquí cerca de mi casa en ningún supermercado son puras tienditas locales que aquí de donde yo vivo y pues bueno esto es como para una semana nada más y este compré algunas cosas poquitas de unas porque pues bueno es nada más como para completar lo que yo ya tengo en mi refrigerador para hacer las comidas de la semana y bueno vamos a empezar con la carne para ya guardarla esto lo compré en la carnicería que compré 250 o bueno un cuarto de pechuga de pollo en filete y un cuarto de carne de res para deshebrar de esto fueron 71 pesos después en la tienda que es también cremería compré un kilo de tortilla y 20 pesos de queso oaxaca aquí fueron y 44 pesos en las tortillas y el queso nada más y por último en la verdura fue donde gasté un poquito más y me traje un poquito más de cosas bueno poquito más entre comillas porque en realidad si se fijan bien no es tanto en producto pero bueno miren me traje 6 calabacitas están chicas unas están chiquitas otras medianitas este no sé cuánto era en peso este cuánto peso cada cosa pero bueno me traje por pieza que fueron 6 calabacitas también me traje 6 pepinos también están pues medianitos me traje 10 zanahorias y me traje una papaya esta chiquita esta no me acuerdo cómo dijo que estaba el kilo en 24 o algo así creo no se me hizo que estaba tan cara esta sola creo que salió como en 19 pesos algo así y luego me traje nada más 2 naranjas y una mandarina también me traje 3 jícamas 4 limones me traje nada más 4 porque aquí tengo más en la casa igual de chile de este serrano o chile verde este me traje 4 porque también aquí tengo más nada más era como para completar verdad me traje 2 brócolis y 3 jitomates igual solamente para pues a completar lo que tengo aquí en la casa y de esto fueron 139 pesos se me hizo que estuvo bien este pues sí creo que están bien las cosas pues este los precios no sé verdad ustedes que piensen platiquen en los comentarios cómo están los precios allá por donde ustedes viven este qué tal les parecieron los precios de por aquí y pues nada espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo bye